Un avión de la línea aérea Pegasus se salió hoy de la pista en el aeropuerto turco Sabiha, en la ciudad de Estambul. Después de su aterrizaje, la estructura del aeroplano se partió. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar pudieron apagar el fuego y evacuar a los pasajeros, informó la agencia nacional de noticias Anadolu. El fuselaje del avión se dividió y la parte trasera sufrió daños considerables. Al menos 177 personas viajaban en este vuelo proveniente de la ciudad de Izmir, detalló el diario Daily Sabah. Hasta el momento se reporta que 52 personas serán trasladadas al hospital y no hay información de que algún pasajero pereciera en el accidente. El accidente, hasta el momento, se atribuye a un aterrizaje forzoso en el que el piloto no pudo reducir la velocidad de llegada y no hubo contacto con la tripulación desde la torre de control. Los vuelos que se dirigían a dicho aeropuerto fueron desviados al de Estambul. Mientras tanto, en la pista de Sabiha se encuentran 112 carros de emergencia que incluyen patrullas, ambulancias y camiones de bomberos.